El tarot empieza de nuevo Sigue esa campanita, revientenme el botón de like y compártanlo en sus redes sociales que con eso me van a ayudar un montón Y espero que les esté gustando Que les esté gustando esta saga tanto como a mi El hijo de Kakaroto está detectando el ki del hijo de Goku Y ahí detecta otros dos poderes que están llegando que son justo Goku y Picoro Que han venido a rescatar a Gohan Ah, Picoro se quita la ropa pesada para empezar, que raro que Goku no se quita la suya Ay cariño, hijo de tu valiente madre Hijo de su madre se movió Hijo de su madre se movió Hijo de su madre se movió Estupendo ¡Muevete, muevete, Goku! ¡El Goku! ¡Muevete! 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 ¡Que es muy bien! ¡Muevete! ¡Lo imagino que si no! ¡Estas hubiera quedado una vez del partida! A ver, si nunca tengo curiosidad la verdad. Así que ahora bien en serio Radix. ¡Estamos jodidos! ¿Qué vamos a hacer, señor Piccolo? ¿Qué vamos a hacer, señor Piccolo? ¡Pota madre! Encima de los dos Saiyajin, que están más lejos, son mucho más fuertes que Raditz. No siento nada, no tengo nada, dice, no tiene ninguna técnica Goku inútil, no sirves para nada, maldita sea. Dice Raditz que simplemente dejemos de pelear y esperemos la muerte tranquilamente. Pero no, somos guerreros. Medio brazo, digo, medio raro el hombro de Piccolo, por si creer que lo tuviera zafado. El de acá, el hombro con el que no va a cargar el Makanko Sapo. No, es tan dulce. Tú eres el cero. ¿Y si? ¿Es que es un chakra para levantar? Se pueden hacer un tuyo. No, no hay que armar, señor. No hay que armar, señor. ¡SOSS! 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 ¡Aaah! ¡Hijo de tu madre! ¡Oh, my fault! ¡Y un Kamehameha también para ti! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, ¡es un Kamehameha! ¡No puedo salvarle! ¡No puedo salvarle! ¡Vamos con eso! ¡Oh, el Kamehameha! ¡Hum! ¿¡¿¡¿¡¡Qué!? ¡Aaah! ¡Solfe! Y no, no, ya, ya, ya. ¡Está vienen! ¡Que es bueno! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aiah! ¡Aaah! ¡Naridita cell no le di! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, atácalo, Picoro! ¡Huevas! Ju-ju-ju-ju-ju-ju-jue-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju! ¡Papá! Uuu, miércoles lo reventaron y son una juguete. ¡Ah! pero no cae el golpe debilizó bastante a Rally y donde esta la sangre, maldita sea, porque lo censuran cagones Rally es que piense que Goku ha muerto pero no sabe que existen las pelotas del dragón o digo las esferas del dragón pero acaba de meter la pata Piccolo porque ya los otros Saiyajin se acaban de enterar de las esferas y en un año van a llegar ahí llega el resto de la pandilla y si aparecen los demás y Piccolo los pone al tanto de todo lo que ha ocurrido sobre Raditz y los Saiyajin que vienen en camino Saiyajin Goku con un huecazo y debería estar sangrando maldita sea no tiene tan negro, por lo menos rojo deberían haberlo hecho el Goku se murió se desapareció camisando se lo ha llevado si no 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 maldito roba niños piccolo pedófilo no 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 se va para entrenar al son gohan mientras tanto un planeta muy alejado de la tierra que buen detalle es que había utilizado en la música original de la serie se ve a la cagada siempre le interesan las pelotas del dragón digo las esferas del dragón no no confía y no no van a revivirlo no 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 Me parece bien. Cuenta conmigo. Animados por la idea de alcanzar la inmortalidad, se dirigen gracias a las esferos del Drámono Ambo Saiyajin Panamumbo a la Tierra. Acá tenemos el resumen de que Goku murió junto con su hermano Raditz. Y ahora estamos en el palacio de Enmadaio-sama. Quieren llevárselo con Kaio-sama. Dice Kaio-sama, ¿por qué le ponen Kaito? Acá la parte donde el rey Enma dice que puso en su lugar Raditz. Pero no solo es fuerte, sino también dice que es intelejante. Ah, genial. Una malita prueba. Primera pregunta. ¿A dónde enviaron a Raditz? Al infierno. Segunda pregunta. ¿Quién es más fuerte, Kamisama o el rey Enma? Por supuesto que el rey Enma. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Tercera pregunta. ¿Quién es más fuerte? ¿A quién juzga tras la muerte? A todos, ¿no? Porque también juzgó a Raditz. Y él no era terrorista. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Bueno, pues, una vez... ¡Mu-m-m-m-m-m-m-m-m! ¡No! 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 Es la quinta... ¡No! Es la quinta... ¿Eh? Ahora, cinco preguntas... ¿Qué? ¡Hí, hú, mí! ¡Holo! ¡Todo solo que intenté! ¡No! ¡No! Una negación de las cosas... ¡No! 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 Unas medallas de Kayo-sama, digo de Kami-sama y el rey Enma Dayo-sama Unas medallas de Kayo-sama ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gohan, eres una cagada! Así que tienen que entrenarte para que te seas un verdadero guerrero ¡Suscríbete al canal! ¡A la Laguna le dijo que su viejo está muerto! ¡A la Laguna le dijo que su viejo está muerto! ¡Eh, mi papá! Así que no te preocupes, no llores, Otegatulapo. Así es, necesitamos tu fuerza Gohan, el señor Piccolo, y el inútil de Goku no son suficientes. Nuevo capítulo, Curso Intenció, pero eso ya lo vamos a ver en el siguiente video. Así que, en cuanto termine la cinemática, cortamos. ¡Cállate la boca, maldita sea! Ahí está. En cuanto te ponga en forma tendrás fuerza para enfrentarte a lo que sea, ¿entendido? Sí, señor Piccolo, el máximo. ¿Vas a entrenarme? Bueno, ¿qué tengo que hacer? Tienes que sobrevivir, aquí por ti mismo, sin distracciones. Te doy seis meses, consigues sobrevivir ese tiempo, y te enseñaré a luchar. ¡Hasta luego! ¿Vamos a hacerlo? ¡Suscríbete! ¡Espera! ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a hacerlo! por aquí. Tamar el inútil no puede ni correr, no puede hacer nada. En fin, listo señores, hasta aquí llegamos en este tercer capítulo de Dragon Ball Z Kakarot. Espero que les esté gustando esta serie tanto como a mí y ya nos estaremos viendo en el próximo vídeo. Ya saben, si no se han suscrito al canal, ¿qué esperan? Suscríbanse, cliquen a la campanita, revienten el botón de like y compártanlo en sus redes sociales. Nos vemos pronto, cuídense mucho, chau chau. ¡Gracias!